Vamos a dar inicio a esta plática sobre consultoría en la era digital y para eso les quiero presentar a Enrique Varela. Le damos un fuerte aplauso, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿No? ¿Escuchan? Creo que no se escucha bien. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Ya mejor? ¿Ya mejor? Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias por tomarse el tiempo para esta plática. Mi nombre es Enrique Varela. Soy director de consultoría en Deloitte, la nueva área que tenemos que llama Deloitte Digital. Les voy a platicar un poco qué estamos haciendo al respecto y cómo la consultoría se está transformando también para atacar este nuevo mercado alrededor de la parte digital. ¿Sí me alcanzan a escuchar bien? ¿Sí? Perfecto, es que yo no escucho para ustedes. Igual si les subes un poco porque dicen que no se escucha. Muy bien. Bueno, muy rápidamente les voy a tocar cuatro temas principales. El primero de ellos es, ¿qué estamos viendo nosotros como Deloitte en esta perspectiva digital y en esta era digital que se está cambiando y transformando exponencialmente las tecnologías y la forma en que hoy nuestros clientes y el mercado se están moviendo? Les voy a platicar quiénes somos, de dónde nace Deloitte Digital, por qué tomamos la decisión de hacer Deloitte Digital y qué es lo que estamos haciendo al respecto. Vamos a tocar un poquito también de qué hacemos en términos particulares y cómo lo hacemos. Hemos desarrollado algunas tecnologías, estamos desarrollando un estudio particular de creatividad, donde la innovación y la experiencia del cliente es la base principal de este enfoque. Y bueno, y enseguida para ustedes, ¿qué es lo que podría venir una empresa como Deloitte? Pues está ávido de este conocimiento y de esta experiencia que ustedes como jóvenes tienen y que nos permita justamente llegar a estas organizaciones con ideas disruptivas, con ideas innovadoras y tomar en cuenta los elementos que hoy en día están sucediendo en el mundo de forma exponencial. Si bien yo creo que ustedes tienen muy claro el panorama, al final del día lo que estamos viendo es que esta era digital pues está cambiando radicalmente la forma en que operamos, la forma en que las organizaciones operan, cómo atienden a sus clientes, cómo se atienden a ellos mismos. Y efectivamente pues esta exponencial curva que está generando la tecnología, pues nos obliga a todos a montarnos en ella y poder generar ideas y poder establecer mecanismos que permitan a las organizaciones ser más efectivos en su día a día. En ese sentido, hoy lo que vemos es que necesitamos ver un enfoque de cómo transformar digitalmente las organizaciones. Si ustedes se podrán dar cuenta y lo van a ver cuando salgan de su carrera, cuando estén ya en el mundo laboral, hay una transformación digital que tenemos que ayudar a las organizaciones a hacer para servir a lo que nosotros queremos como consumidores, lo que nosotros queremos como empleados y que obviamente pues tome ventajas de la tecnología y de los mecanismos que hoy existen para poder ser más efectivos. En ese sentido, pues poder establecer una transformación digital resulta fundamental y a nosotros como firma de consultoría, pues es muy importante entender esa mecánica y cómo es que una organización se tiene que transformar para poder tomar ventaja de esa era digital que hoy existe. Esto al final del día lo que nos lleva es a poder generar experiencias digitales nuevas, que hoy los clientes, las personas que consumen, las personas que operan y las organizaciones tengan toda una nueva experiencia. Y esa experiencia sustentada con tecnología, con temas disruptivos, con innovación que permita ser más efectivo en el día a día y que permita obviamente pues al final del día reducir los costos y ser más efectivo en el resultado que están buscando para sus clientes. Y obviamente pues la parte digital se vuelve el centro de cómo va a poder habilitar esto. Anteriormente pues digo, en mis años de experiencia que tengo en el mundo de consultoría, pues dependíamos más de la experiencia que tuviéramos como personas. Hoy dependemos más de lo que la tecnología nos puede proveer para generar esas experiencias y establecer esa mecánica mucho más innovadora para que las organizaciones puedan moverse más rápidamente. Hoy ustedes son la generación que lo está viviendo en el día a día con todos los startups, con todos los mecanismos disruptivos que están cambiando la forma en que hoy vivimos. Pues esa es justamente la mecánica que nosotros como firma de consultoría tenemos que establecer en nuestra organización para poder provocar y ayudar a las organizaciones en esa disrupción y en ese camino hacia una transformación digital y efectiva. En ese sentido pues hay muchos elementos que están asociados para que esto suceda desde el punto de vista de las marcas, del cliente, de la misma compañía, de los empleados, que en conjunto se tienen que orquestar y armonizar para poder tomar esta ventaja y que permita pues obviamente hacer las estrategias correspondientes para que estas organizaciones se muevan. Es muy importante en ese sentido porque hoy, por ejemplo, firmas como nosotros de consultoría, pues grandes, todos los años que hemos servido a grandes organizaciones para justamente ayudarles a crecer y mover su negocio, pues tenemos que también ayudarles a transformarse en ese camino digital y lo tienen que hacer de una forma muy ágil, tomando ventaja de la tecnología porque si no, pues al final del día lo que va a pasar es que se van a morir o se van a transformar o van a llegar nuevas organizaciones que van a cambiar radicalmente el modelo de negocio de operar en esta organización. En ese sentido, pues hoy vemos que la parte tecnológica está en todos lados. Al final del día, no podemos dejar a un lado simplemente las experiencias que podamos tener como personas o el tiempo que hayamos vivido en una organización. Aquí tenemos que tomar en cuenta la tecnología como una fuente muy importante de esta evolución y como esta pues está inmersa en todo lo que hacemos, como les decía. Desde el punto de vista de los clientes, desde el punto de vista de las personas, de los empleados, de cada una de las actividades que hacemos. Y en ese sentido, pues se vuelve un centro en donde tenemos que tomarlo en consideración y obviamente pues la forma en que como Deloitte está transformando para justamente acceder a este negocio, el pilar fundamental es la tecnología y tecnologías disruptivas que van a permitir pues hacer cosas que a lo mejor hoy en día no estábamos acostumbrados a hacer en una operación normal de una empresa. Al final del día, esto nos lleva a pensar en un modelo de negocio digital que vaya generando que las organizaciones se cuestionen y pregunten cada vez más y que cada uno de los valores que tiene que aplicar para que su modelo de negocio, para que su servicio al cliente, para que sus productos tengan un sentido y que estén alineados a lo que hoy la expectativa del mercado y del consumidor se requiere, pues tenemos que tomar en cuenta. Al final del día, si no pensamos exponencialmente, si nos quedamos en la forma tradicional de pensar, de hacer negocios o como típicamente lo hemos visto, pues al final del día vamos a quedarnos cortos en el approach y en la forma en que vamos a poderle proveer servicios y proveer experiencias a nuestros clientes. Si no hacemos una forma ágil de poder ejecutar, ya no se permiten hacer los grandes proyectos de años, ya no hay forma de implementar tecnología bajo ciertos modelos que se vuelven muy tostosos de muchas personas. Ahora tenemos que hacerlo de forma muy ágil, tenemos que hacerlo dinámicamente y generando valores inmediatos para que esto suceda en el corto plazo. Entonces la forma de ejecutar ágilmente tenemos que tomarlo y adaptarlo en las organizaciones para que esto funcione. Tenemos que tomar y adquirir capacidades muy específicas que cambien la cultura de trabajo. Si no tenemos la capacidad como organizaciones de poder transformar y de tomar ágilmente esas capacidades, pues cualquier otro modelo de negocio que ustedes están creando, pues va a cambiar radicalmente la forma de hacer las cosas y esas organizaciones pues se van a morir. Si no pensamos en cómo las personas influyen en este negocio, cómo esta combinación entre el negocio, producto y personas está obligado a trabajar y que tienen que convivir específicamente, pues al final del día no vamos a poder generar equipos lo suficientemente capaz de reaccionar y de transformarse adecuadamente para este negocio. El tema del cliente toda la vida siempre se ha hablado, el cliente es primero y el cliente es primero. Hoy la parte digital y la transformación que nos está llevando la tecnología, pues hace mucho más efectivo. Hoy tenemos que estar más abiertos a la escucha. Las grandes organizaciones tienen que estar dispuestas a escuchar y a entender qué significa el cliente primero. Porque eso al final del día es lo que nosotros como consumidores queremos. Nosotros como empleados en cualquier firma que queramos entrar a la organización, pues necesitamos sentirnos como esa primera posición y tener esa primera validez por parte de las organizaciones, ¿no? Y como cliente es muy importante que eso suceda. Y para eso pues la tecnología, la parte digital nos habilita a que esto lo podamos hacer con experiencias muy importantes. Tenemos que romper los paradigmas de negocio. Tenemos que cambiar la forma en cómo hoy operan las organizaciones. Las grandes empresas que hacen, por ejemplo, productos de consumo, cerveza, refrescos, que venden snacks, tienen que cambiar sus modelos de negocio. No pueden seguir operando como hoy operan porque las nuevas ideas no las van a adoptar y enseguida nuevos jugadores en el mercado van a tener que transformar. Entonces para Deloitte eso también es muy importante porque tenemos que entender esas dinámicas y hoy estamos entendiendo esa mecánica de cómo poderla llevar a las organizaciones. Y bajo ese contexto es muy importante que podamos tener ideas que reten y rompan la estructura de cómo hoy se hacen las cosas en las organizaciones. Tenemos que diseñar de forma creativa, de forma estructurada, de cómo las cosas tienen que cambiar y cómo hacer una experiencia diferenciada. Les voy a presentar ahorita más adelante cómo estos conceptos ya los estamos llevando a la práctica en Deloitte y como firma de consultoría, pues buscamos justamente hacer y romper esos paradigmas en las organizaciones para que justamente se puedan mover y podamos ser mucho más efectivos en el resultado al final del camino. Y lo más importante que tenemos que también ver aquí es que tenemos que enfocarnos al valor. Hay cualquier cantidad de ideas, cualquier cantidad de tecnología. Hoy pueden ustedes caminar por esta sala, en este evento y se van a dar cuenta de la cantidad de tecnologías que hay. En internet estamos recibiendo constantemente un bombardeo de nuevas tecnologías, nuevas ideas. Pero lo más importante es enfocarnos al valor. ¿Por qué queremos hacer eso? Y nosotros como firma de consultoría lo más importante que tenemos que hacer es ayudar a segregar adecuadamente esas ideas que generen el valor que está buscando la organización al final del día. Esto hace que pues obviamente esa idea innovadora, esa idea disruptiva, pues nos lleve a seguir creciendo y a establecer un journey muy claro de cómo vamos a poder transformar a una organización muy rápidamente. En ese sentido lo que hicimos fue formar un grupo de personas como ustedes con esas habilidades y esas capacidades de creatividad, de disrupción, de innovación, de entendimiento dinámico que hoy se tiene a través del mundo. Y combinado con experiencias que hemos tenido a lo largo de las experiencias de consultoría, pues formamos un grupo que nos permita reimaginar el futuro, pensar cómo deberían operar las nuevas organizaciones, cómo estas nuevas empresas que están haciendo deberían estar en el mercado, deberían de ofrecer sus productos, deberían operar. Y eso pues al final del día nos permite poder reimaginar nuestro futuro. Y ese futuro es el que vamos a poder nosotros como una firma de consultoría, pues empujar y establecer de forma muy ágil a las organizaciones para que justamente podamos movernos en este gran mundo digital. Entonces este equipo lo que hacemos es, pues nos enfrentamos a los problemas reales que tienen las organizaciones y a través del entendimiento de la tecnología, del valor y de la forma en que las organizaciones operan, pues generamos ideas innovadoras y establecemos mecanismos que permitan moverse y generar resultados de una visión de largo plazo. ¿Cómo hicimos esto? Pues Deloitte típicamente ha sido una empresa durante muchos años que se ha enfocado a traer tecnología, a traer consultoría, a estar organizados, tener una mente estructurada de cómo vamos a poder resolver los problemas que las organizaciones tienen y típicamente siempre hemos usado nuestro cerebro izquierdo. Pensamos estructuradamente, tenemos metodologías estructuradas, entendemos la problemática. Y lo que hemos hecho ahora es agregar toda esta parte creativa y de innovación que junto con estos equipos pues formamos lo que le llamamos Deloitte Digital. El encuentro de estas dos mentes y de estas dos formas de operar el cerebro, pues nos llevan a que podamos ser mucho más objetivos y poder convertir esa creatividad y esa innovación y esa disrupción en cuestiones muy concretas y claras que puedan ser activas en las organizaciones. Ejemplos muy concretos que les puedo dar al respecto. Por ejemplo, hoy empresas que se dedican a la venta de refrescos o venta de helados, pues al final del día todos los activos que hoy tienen ellos en el mercado, pues son elementos que permitirían poder tener una conectividad con nosotros como consumidores y a través de dinámicas de beacons o a través de tecnología de posicionamiento, de geolocalización, podemos rápidamente generar una interacción entre los activos y los consumidores para poder lanzar promociones, para poder tener aplicaciones móviles que permitan entender qué es lo que cada consumidor está haciendo. Y evidentemente, pues es una forma natural de la transformación que las organizaciones tienen. Si ellos siguieran publicitándose a través de la televisión o del radio, o no estuvieran en Facebook o no estuvieran en Twitter para poder dar a conocer sus productos, pues definitivamente serían organizaciones que muy pronto dejaríamos de conocer y de entender esas marcas porque obviamente ustedes en este mundo estamos viéndolo totalmente diferente. Entonces, ¿cómo combinamos esa combinación de la creatividad y de lo que tenemos que hacer contra lo que típicamente las organizaciones hacen? Pues hace que empresas como Deloitte, a través de estos servicios que otorgamos a nuestros clientes, permitan poder moverse y permitan poder hacer real la implementación de esta tecnología y de esta disrupción que hoy el mundo digital nos está trayendo. En ese sentido, para nosotros la gente es lo más importante. Nosotros, como firma de consultoría, lo que estamos haciendo es reclutar el talento correcto, traer a la gente que tiene esas ideas innovadoras, esas ideas disruptivas, y precisamente para en un modelo de entendimiento de negocio, buscamos cómo vamos a llevar a las organizaciones al siguiente nivel. ¿Cómo vamos a hacer esa transformación digital y cómo vamos a lograr que estos equipos puedan trabajar y establecer el camino correcto que las organizaciones tienen que seguir para poder estar viviendo y sobreviviendo en este mundo digital? En ese sentido, pues hoy el valor de las ideas, el valor de la creatividad, el valor del conocimiento, de la disrupción, del conocimiento técnico, pues se vuelve fundamental para una firma como nosotros. Y siempre estamos en la búsqueda de talentos como ustedes, que permita precisamente podernos llevar y llevar estas ideas a los clientes que día a día estamos atendiendo en la organización. ¿Cómo fue que logramos este cambio? ¿Cómo es que hoy Deloitte Digital es viable y está en el mercado? Pues bueno, esto ha sido a través de estar adquiriendo compañías que nos han permitido empezar a desarrollar tecnología que típicamente no hacíamos, como en el caso de UberMind, que es una compañía que hoy nos permite desarrollar aplicaciones móviles, podemos hacer portales, podemos hacer un chorro de cosas bien interesantes para los clientes que permiten pues ahora como una marca de Deloitte Digital, pues poder ofertar y llevar al mercado. Tenemos capacidades a través de agencias digitales donde podemos hacer un leasing y mucho más proactivo de qué está pasando en las redes sociales, cómo eso lo transformamos en mensajes claves y claros para los negocios y que permitan ser más efectivos. Estamos desarrollando gente creativa que permite al final del día poder estar disrumpiendo constantemente los modelos tradicionales de negocio y cómo es que ahora se tendrían que estar transformando. Toda la parte de seguridad que está a nivel de las redes, etc. Hay una serie de tecnologías y de experiencias que hemos venido adquiriendo y trayendo a la firma que nos permiten pues obviamente estar mucho más acorde y mucho más alineados a lo que la era digital requiere y nuestros clientes nos están demandando. Hoy grandes empresas a las cuales atendemos pues nos piden y nos buscan justamente para ayudarles en ese sentido a cómo moverse y cómo transformarse en esa era digital. Y a través de estas adquisiciones, a través del mismo entrenamiento que nos generamos, a través de la adquisición de talento como ustedes, hacemos posible que estos equipos permitan poder estar muy activos y haciendo los proyectos que son importantes para nuestros clientes hoy en día. Esto lo hemos hecho a través ya de varios años. Hoy tenemos un equipo muy amplio de consultores y de expertos en donde a través principalmente de 22 estudios que hemos formado a nivel en diferentes partes del mundo, pues tenemos áreas creativas, áreas lúdicas que permiten poder generar innovación, generar ideas disruptivas, poder hacer prototipos muy rápidos, poder establecer una dinámica de repensar nuevamente cómo el mundo tiene que operar y cómo nuestros clientes tienen que estar trabajando en el medio, que permite que obviamente nos den una flexibilidad y mayor impacto. En México tenemos un hub ya establecido, tenemos hoy en día en la parte de consultoría más de mil personas que están orientadas a poder apoyar este tema, en donde particularmente un grupo de 40 personas estamos empujando el tema de Deloitte Digital de forma muy activa para que toda la transformación de nuestros clientes esté dando de forma muy específica. ¿Cómo lo hacemos? Pues miren, al final del día lo más importante que hacemos aquí es poder establecer una experiencia diferente a nuestros clientes. La forma en que hoy atendemos, la forma en que hoy nuestros clientes tienen que estar en el mercado, tienen que atender las cosas, pues al finalmente nos tiene que llevar con una mecánica de diseño y de disrupción muy ágil y muy dinámica para que esto suceda. Lo que buscamos es generar experiencias totalmente nuevas para que esto suceda. A través de la tecnología, a través de modelos innovadores de negocio, a través de establecer esta mecánica más activa que permita vender diferente, que pueda permitir a nosotros como empleados estar mucho mejor conectados, tomar ventaja de las redes sociales, de la tecnología, de la disrupción, del internet de las cosas, de N cosas que hoy están operando y que al final del día permitan que esa experiencia se vuelva muy diferente y se vuelva más específica para poder hacer algo totalmente diferente e increíble a lo que están ellos esperando o buscando hacer. Como les decía, al final hay una serie de ideas y tenemos que encontrar aquellos elementos específicos que nos permitan que esto sea real y que al final del día podamos pensar en la realidad que tienen hoy las organizaciones a nuestros clientes para justamente poderlos mover y encontrar esos focos específicos que hagan que las cosas sucedan de forma efectiva. Por ejemplo, podemos encontrar alrededor de muchas ideas que pueden estar asociadas con habilitar temas de realidad virtual, a temas de Internet of Things, a temas de Vicos, una serie de tecnologías que pueden estar orientadas para resolver un problema, pero bueno, al final el camino que llevamos para encontrar específicamente el target, que genera el valor de negocio que están buscando nuestros clientes y permita hacer esa transformación digital, pues está muy orientado en esa marca y en ese valor de la marca y la relación que tiene con los clientes. Si nosotros logramos encontrar esa llave maestra en donde nuestra marca con nuestros clientes está perfectamente alineada, como hoy muchas marcas lo están haciendo, en el caso de Apple y muchas más Uber, esa combinación hace que al final del día resulte muy valioso y muy importante el que al final puedas tener éxito en este mundo digital. Entonces, la mecánica que hoy aplicamos y las metodologías que hoy seguimos como firma es a través de poder encontrar y generar un entendimiento de esas tecnologías y de esos caminos que permitan asociar claramente a nuestros clientes con sus marcas que haga que al final en el mundo digital las podamos entender y las podamos seguir operando como hoy está sucediendo. En ese sentido, al final, lo que construimos son plataformas que permitan a las organizaciones moverse, que permitan establecer dinámicas diferentes en un mecanismo digital a través de ciertas experiencias podamos establecer una forma diferente de atacar y de resolver los problemas que estas organizaciones están teniendo en el día a día. En el caso, por ejemplo, de la adquisición que hemos hecho de las compañías que nos permiten poder entrar a estos nuevos negocios y poder ofrecer tecnología de vanguardia, pues ha sido muy importante incluso para el mismo Deloitte esa transformación de cómo hoy nos estamos moviendo de ser consultores tradicionales, donde típicamente venimos generando estructuras o metodologías rígidas a una transformación más creativa, digital y que permita romper los modelos de negocio que hoy se tiene. Entonces, eso, pues al final del día, lo que permite es establecer una plataforma, una base, para que de ahí se puedan construir y desarrollar las nuevas capacidades que estas organizaciones tienen que tener y que al final, pues los empuje más allá de sus límites, estableciendo nuevas fronteras y nuevos mecanismos de negocio que hagan que sean muy exitosos en el largo plazo. Y que obviamente, pues en la dinámica que el mercado y los negocios están teniendo, pues lo puedan resolver de forma muy efectiva. En ese sentido, pues hoy lo que hemos provocado en la misma organización de Deloitte es establecer una dinámica de equipo que permita, pues, movernos constantemente y preguntarnos en cada momento cuál es esa experiencia digital que queremos dar o cuál es esa experiencia que queremos darle a nuestros clientes diferente, cuáles son esas ideas innovadoras y de disrupción que tenemos que encontrar y que obviamente, pues, nos permita poder ser mucho más efectivos en el día a día y que permita, obviamente, establecer una dinámica mucho más efectiva en el resultado que van a tener estos clientes en el mediano plazo. Entonces, tenemos que estar atentos a todas las tendencias que están sucediendo, tenemos que estar atentos a las necesidades de nuestros clientes, tenemos que estar escuchando activamente qué es lo que se opina y qué es lo que está sucediendo porque la transformación de la consultoría va a estar en función en cómo hacemos posible que estas tecnologías y que estos mecanismos que están hoy existiendo se puedan habilitar y se puedan operar en las organizaciones que hoy atendemos como clientes. Para ello, entonces, lo que hicimos es crear estudios creativos donde tenemos gente dedicada y especializada para poder generar creatividad que está constantemente entendiendo la tecnología, que están diseñando mecanismos y experiencias de clientes, poniéndonos en los zapatos de los clientes y las mecánicas que están sucediendo para que a través del contenido y de la información que el cliente está buscando como estrategia, a través de sus marcas, utilizando toda la arquitectura que ellos puedan tener, puedan al final del día moverse y establecer nuevas mecánicas de innovación para que sus organizaciones puedan ser más efectivas en el mediano y largo plazo. Y que al final puedan subsistir porque el reto más importante de estas organizaciones y de nuestros clientes en particular es cómo moverse para que esto suceda. Venimos de, como les decía yo al principio, de modelos tradicionales de negocio en donde típicamente se venían operando y ahora pues las organizaciones se tienen que mover y a través de esta dinámica es cómo ellos tienen que empezar a incorporar la creatividad e incorporar estas tendencias para que vuelvan y puedan seguir siendo efectivos en el mercado en el mediano y largo plazo. Entonces, ¿qué hicimos? Pues estamos creando una cultura como Deloitte para poder establecer estos estudios y poder crear en cada una de las interacciones que hacemos de nuestros clientes un sentido de creatividad y de pertenencia y de establecer estas nuevas dinámicas para que nuestros clientes también puedan empezarse a mover y empezar a trabajar bajo ese esquema. Estamos desarrollando también mecanismos de poder establecer y cuestionarnos y analizar a detalle las dinámicas y los modelos de operación que tienen los clientes para poder establecer el cómo tienen ellos que transformarse y cómo tienen ellos que generar esas nuevas jornadas de clientes y cómo tendrían que operar y dar el servicio que están buscando. Eso es bien importante y a través de mecanismos que hacemos en nuestro estudio de ciertas tecnologías y de ciertas dinámicas podemos establecer de esto una forma muy importante. Vamos al campo hacemos estudios hacemos pilotos entendemos nos ponemos en los zapatos de los clientes en los zapatos de los empleados y hacemos que a través de estos mecanismos poder generar esa disrupción que requieren para establecer esos entendimientos de qué es lo que tiene que suceder para que nuestros clientes puedan transformarse y poder establecer esos nuevos negocios. Definimos a las personas hoy nos preocupamos no de grupos y de clientes genéricos que son los que en algún momento pueden establecer o comprar o ser los consumidores sino realmente definir con claridad quiénes son cada una de esas personas y en lo individual poder entender la dinámica que requieren y cómo es que necesita cada uno de nosotros como consumidores ser atendidos y ser manejados por las organizaciones a las cuales hoy les compramos productos y servicios. En ese sentido es muy importante poder establecer muy claramente esa dinámica y saber a las personas pues qué es lo que les interesa y qué es lo que están buscando y para eso hay que estar perfectamente atentos a lo que está sucediendo en todos lados y en esa dinámica que hoy la parte digital nos está trayendo. tenemos que establecer esos mapas de jornada cuál es el punto uno por qué me contactas qué significa el contacto qué es lo que estás buscando por qué voy a entrar a una página por qué voy a entrar a mi dispositivo móvil por qué voy a ir a la tienda todo ese camino y ese journey que tenemos que dar al final del día tenemos que mapearlo tenemos que entenderlo claramente para justamente poder darle la atención y el camino que cada uno de nuestros clientes está buscando y hay mecanismos y dinámicas a través de poder establecer esos mapas de valor y de establecer esa dinámica que siguen estos clientes en su día a día que permita poder incidir claramente en cómo influenciar qué compren qué reciban el servicio que están buscando y que obviamente se sientan atendidos como tal como personas y como gente que está buscando sentir y obviamente ser diferente y que las empresas a las cuales hoy les compramos productos y servicios pues nos atiendan como debe ser en ese sentido siendo personales y dándonos el valor como persona que necesitamos con todo esto que hacemos hoy tenemos también la mecánica pues al final como les decía hay que poder establecer esos prototipos hay que poder diseñar con exactitud cuáles son las dinámicas y la mecánica que tienen que seguir entonces pues hacemos pues de diseño diseño de aplicaciones móviles diseño de páginas diseño de experiencias entendimiento de contenido de marketing digital para poder promocionar productos y servicios poder entender ese journey y esa omnicanalidad a la cual necesitamos todos tener porque pues hoy no importa de dónde estemos tocando a las empresas tenemos que sentir y tener la habilidad de poder reconocernos y de que las empresas nos reconozcan como tal para poderlo hacer en ese sentido la dinámica de poder establecer mockups o de generar prototipos de cómo esa experiencia de cliente tiene que estar específica pues hace que el relacionamiento y la lealtad a la marca pues se vuelva fundamental entonces si las organizaciones me entienden qué es lo que estoy buscando si pueden darme los elementos de comunicación que estoy buscando y me pueden dar las experiencias que yo necesito como cliente pues al final del día estoy aportando y apoyando en la lealtad y en el crecimiento que van a tener estas marcas hacia adelante desarrollamos también a través de estos estudios y probamos estas tecnologías hacemos focus groups establecemos dinámicas específicas para poder probar que esta tecnología es la que están buscando que esta tecnología es la que realmente les va a dar el nuevo valor de negocio y efectivamente pues con esto podemos garantizar que al final del día estas cosas sucedan por ejemplo con Adobe hicimos todo el el customer experience para ahora los productos que ellos tienen en el mercado de Photoshop Illustrator toda la página y la forma en que se licencian los productos pues fue a raíz por ejemplo de un mecanismo que hicimos con ellos desde entender al cliente establecer la dinámica poner los portales generar las aplicaciones móviles y poder establecer los esquemas de licenciamiento que hoy tienen para toda la parte creativa y de uso de estos software en el mercado que vemos para ustedes en ese sentido bueno Deloitte en ese sentido lo que vemos es establecimos una mecánica y tenemos un espacio muy importante para jóvenes como ustedes con esa dinámica y con esa capacidad de poder entender la disrupción entender los modelos digitales que permitan a las organizaciones poder pues transformarse y moverse en este camino firmas como nosotros como Deloitte en ese sentido pues estamos siempre a la búsqueda de gente con esas experiencias y con esas capacidades con esa innovación y con esas capacidades de emprender nuevas ideas y de ponerlas en funcionamiento para justamente poder hacer que las organizaciones y los clientes a los cuales atendemos pues sean cada vez mejores entonces pues siempre las puertas están abiertas en la firma y estamos constantemente a través de nuestras áreas de recursos humanos buscando y estableciendo los mecanismos para poder dar espacio a estas a estas nuevas ideas y a estos nuevos elementos que nos lleven a poder establecer un mecanismo mucho más efectivo de consultoría que al final del día pues es la nueva forma en que hoy las organizaciones buscan el apoyo de empresas como Deloitte empresas que pues al final lo que hacemos es poder dar servicios y poder dar valor agregado a nuestros clientes para que puedan ellos moverse y establecer nuevas mecánicas de negocio y bueno pues en ese sentido la estrategia digital que hoy la firma y que el mundo está llevando pues nos lleva a justamente poder ser más efectivos en este ámbito y hay en ejemplos que podemos comentar y de experiencias que ya hemos tenido con clientes que nos han permitido poder ayudarles a transformar su negocio y hoy en día ser mucho más efectivos en este mundo digital entonces no sé si tengan alguna pregunta algún comentario yo sé que es un lo que quise hacer es un overview de qué es lo que estamos haciendo en la firma e invitarlos a que puedan ustedes pues acercarse también a nosotros y pues en el momento que ustedes lo decidan ser parte de esta gran firma que nos permite ser más efectivos en este mundo hola tengo una pregunta ¿qué la parte más importante es generar es generar esa disrupción a través de mostrar valores muy específicos hacemos pruebas de concepto hacemos ciertos mecanismos que permitan pues empezar a mostrar el valor de utilizar una idea innovadora disruptiva tú no puedes cambiar el modelo de negocio de una organización de la noche a la mañana y más en grandes organizaciones que hoy atendemos como Pemex o como grupo modelo o como cualquiera puedes nombrar cualquiera pues ellos tienen que también entender la dinámica y la disrupción de forma progresiva tenemos que ayudarle a hacerlo de forma paulatina y que empiecen a ver cómo el valor pues se le está dando entonces típicamente lo que hacemos es hacemos a través de nuestro estudio esos talleres de innovación nos llevamos a las personas que están pensando en cómo hacerlo sentamos a especialistas de diferentes ámbitos desde el punto de vista de tecnología de creatividad de mercadotecnia de consumidor y empezamos a pensar en cuáles son esas ideas y las empezamos a probar de forma muy localizada muy pequeñita a través de ciertos pilotos y nos damos cuenta de que empieza a ser un valor un caso muy específico por ejemplo hoy en el caso del grupo modelo todos los refrigeradores en los cuales tienen cerveza hoy ya tienen un dispositivo están teniendo dispositivos a través de beacons que permiten poder estar en automático sabiendo en dónde están ubicados qué tipo de productos están teniendo y cómo la organización los está distribuyendo en el mercado eso pues típicamente no hubiera sido posible si no hiciéramos a lo mejor un piloto con una pequeña agencia con un pequeño grupo de clientes y empezar a encontrar valores y el resultado hoy las organizaciones se van a mover si hay valor y si el beneficio está ahí y hay obviamente un resultado positivo para su crecimiento como negocio esa es la única forma en que desde nuestra perspectiva la innovación realmente va a poder generar esa disrupción que estas organizaciones tienen ¿se funciona? he estado viendo ahorita la página de Deloitte y vi que tienen un programa para estudiantes más o menos qué tipo de carreras son las que busca Deloitte para meter a su empresa como estudiantes o sea gente que todavía no ha acabado la carrera y que está buscando generar experiencia y aprender mira afortunadamente tenemos un amplio panorama y te puedo hablar de las industrias que hoy estamos atendiendo por ejemplo en el caso de automotriz en el caso de consumo en el caso de banca pues nos permite poder abrir un panorama muy amplio de carreras que pueden estar con nosotros por ejemplo estamos haciendo ahorita internados específicos con algunos clientes donde estamos llevando estudiantes para poder por ejemplo echar a andar una nueva planta y obviamente vamos a ver los procesos logísticos procesos de producción o vamos por ejemplo con empresas de consumo donde estamos haciendo servicios para poder hacer un despliegue de una tecnología de una nueva aplicación móvil entonces te puedo decir que al final tenemos una amplia gama de posibilidades a nivel de carreras que permiten poderlo hacer hoy por ejemplo para nosotros también está siendo disruptivo el poder estar trayendo gente creativa gente de mercadotecnia que típicamente nuestra dinámica de hace 5 años de negocio pues no era algo que hiciéramos típicamente hoy necesitamos gente con esos perfiles de diseño empresarial de poder establecer un conocimiento de negocio mucho más orientado a estas tecnologías digitales que son muy importantes pero la verdad es que te podría decir no sé Ruth pero creo que tenemos abierto para cualquier carrera en este año sí adelante hola este en tu proceso de innovación para alguna empresa o algo qué prototipo qué protocolo de innovación sigues es decir si usan algún esquemático o algo y además antes de lanzar un producto ya detectado el job to be done este que cómo lanzan un producto si hacen un prototipo van a entrevista o ustedes simplemente juzgan después de una entrevista o no sé qué prototipo seguirán porque si las he visto con algunas otras empresas y si es algo grandioso lo que hacen sí mira hay mecanismos por ejemplo hay una hay una metodología que llamamos Agile que es una metodología tipo Scrum que lo que hace es generar Sprints Sprints que son muy cortos al final del día tú puedes romper el problema en varios pedacitos y establecer por ejemplo hoy la capacidad de desarrollar aplicaciones móviles permite poder ir aplicando funcionalidad de forma muy rápida entonces podemos establecer a través de eso esos Scrums o esos Agiles dinámicas mucho más ágiles de dos, tres semanas donde estés constantemente generando cosas nuevas en cuanto a los nuevos productos lo que hacemos típicamente es seguir metodologías de tipo Stage Gate haces primero un caso de negocio ese caso de negocio se evalúa si el resultado es positivo y tiene potencial para ser implementado entonces lanzas un prototipo el prototipo es evaluado si ese gate termina entonces ahora sí ya puedes empezar en desplegarlo a nivel nacional o a nivel internacional entonces sigues como que una dinámica que permite pues de manera segura ir avanzando no puedes tú pedirle a una organización que invierta muchos millones de dólares para poder meter una tecnología que se va a morir desde que estás haciendo el prototipo entonces tienes que ser muy cuidadoso en cómo esa dinámica la vas llevando hacia adelante muchas gracias bueno mi duda es un poquito más enfocada en la estructura que mencionabas donde tienes un estudio creativo como parte central como core en donde existen diferentes outsourcing alrededor supongamos que en la parte en donde tenemos la generación de contenido o el content media de las organizaciones supongamos si nos encontramos en esa área como proveedores de servicio de contenido hacia el estudio creativo cómo podemos generar valor de marca yo sé que es un tema muy extenso pero así muy generalmente cómo podemos generar una experiencia nueva porque me imagino que ahí nuestro target vienen siendo otros estudios creativos ¿no? claro siendo outsourcing cómo podemos hacerlo mira hoy por ejemplo hemos estado abiertos para poder conversar con muchos estudios o muchas agencias digitales que están generando contenido cuando tú entiendes a la marca y entiendes el journey que va a seguir una organización o va a seguir una marca o va a seguir el cliente tú sabes cuáles son esos valores que necesitas establecer lo que hacemos típicamente por ejemplo hoy tenemos algunos acuerdos con algunas organizaciones como Hitways Media algunas agencias que permiten poder generar contenido de forma muy ágil muy dinámica para poder establecer a lo mejor una problemática de negocio y entonces bajo esa problemática pues ya ustedes como estudio creativo dicen oye qué te parece esta idea qué te parece este video qué te parece este content qué te parece este mensaje y entonces lo empiezas a prototipar y lo vas poniendo en funcionamiento pero nacemos básicamente de ese entendimiento de lo que estás buscando y obviamente pues puedes habilitar a través de concursos de crowdsourcing de muchas otras formas pues quién te puede dar esa mejor idea que al final del día funcione aquí más bien la cuestión es al haber tanta oferta de nuevas tecnologías e innovaciones también crece muchísimo la competencia entonces estamos hablando de que si tenemos ya un número bastante amplio de competidores en el mismo rubro con el mismo nivel de calidad y la misma experiencia de servicio ¿cuál sería como ahí el valor que puede sacar? para nosotros como Deloitte el valor que estamos viendo es que podemos conectar la parte del back con el front hoy lo que nosotros entendemos es tú puedes poner una buena estrategia de commerce y hacer que abras habilites la forma de generar pedidos para la empresa que tú quieras que de repente sabritas ya mañana puedes tú pedir sabritas en cualquier momento para tu botana y ver el partido de la NFL pero si atrás no tienes una cadena de abasto que permita responder y entregar en tiempo y forma esos productos cuando tú lo estás pidiendo al final del día no va a tener sentido entonces hoy entendemos esas cadenas hoy entendemos también la parte del frente y lo más importante es cómo lo conectas para hacerlo factible ese es el valor que desde el punto de vista de Deloitte Digital está llevando al mercado ¿hay alguna otra pregunta? pues les agradezco mucho su atención y su tiempo a esta conferencia le damos un fuerte aplauso a Enrique Varela por favor ¡Gracias! Aplausos